Nos vemos señora ¿Estás segura que no quieres que te lleven? Es que ya es muy tarde Si estoy bien, vivo aquí cerca Bueno, mucho cuidado ¿Le llamas a Katy cuando llegues por favor? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Kathy! ¡Kathy, ayuda! ¡Kathy! 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 es peligroso de terror para mi